Y vale, ya estamos en Sinacantan, Chiapas, paisanos, lo dice en vivo, para que no haya falla, luego van a decir, no, pues están grabando como que ya están y como que no, como que no son, como que no son, que pasó, ya aquí estamos en vivito y coleando, Sinacantan, Chiapas, mi gente, llegamos, vamos a hospedarnos, aquí en un hotelito, descansar unas dos horas más, a mí me hace falta, porque ayer allá en la casa donde estuvimos, hermano, te acuerdas que le estaba hablando de que ovnis, que allí, vale, yo anoche sentí ñañeras, bueno, a mí esa casa, la verdad, en particular, no quiero quemarla, ojalá la gente vaya, que no se fiquen en lo que vamos a decir, ah, porque la verdad, sentimos ñañeras, sentimos, yo, o sea, todos están comentando, como que sentían alguna, alguna mala, no, como que alguien nos estaba cuidando nomás, ah, pues a lo mejor, algún espíritu bueno, porque no, 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 no nos hicieron nada, nomás como que sentíamos que alguien andaba por ahí, Sí, pues, puesto que traen, este, los muchachos del grupo, igual, si quieres, ahorita, si todavía no les dan las llaves, puedes preguntarles, a ver qué sintieron, Ah, pues, de una vez, mi Charlie, ahí va Charlie, 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 se parece al, este, a, ¿cómo dijiste? Se llamaba el señor de allá, el que venía, iba a entrar en el avión, Jaime Ozan, Jaime Ozan, tantito y si se parecía, sí, pero, ya andabas que querías, no, traía una chamarra, que traía una imagen de un, de la cara de un ovni, dije, sí es, sí es, no es que traía gorrita, sí, pero no era, no, no, no era, no era, ese estaba poquito más joven, ah, churada, pero merito y le pide una foto, vale, ¿cómo hubiera visto? Merito y le pide una foto, ¿cómo te hubieras visto, amigo? Ahí lo paro y le pide una foto y, pues, cuál hacha, cuál hacha, cuál hacha, cuál avión, pues, si quieres, pregúntale, muchachos, qué vieron en la casa, ahí a los de Tierra Cali, a todo el grupo, ahí andan todos, o, 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 chéquese, si ya se metieron al hotel, a ver, creo que andan ahí, chismeando, pues, ahí, al que, vamos a ver, a ver, chécale, yo aquí, aquí te aguanto para no interrumpir, mientras hago acá, a mi gente, salud desde Ciudad de Cobán, vale, nos están viendo de Cobán, vale, nos están viendo de Cobán, ¿de dónde? desde Cobán, ah, pues, arriba Cobán, vale, le dice que los marcianos bailaron, bailaron chachacha, llegaron los marcianos, bailaron así, bailando chachacha, a ver, están los muchachos, por ahí andan, aquí andan, saludos, a, a, vos plancarte, es solo peluche y vos plancarte, Andan los muchachos ya listos Ya listos para la Para la trabajación Si o no señor Cruz Estamos desde San Cristóbal ¿Cómo se llama aquí? Sinacantán Chiapas Mi gente por acá en Tierra Cali Ya listos para hoy en la noche Dejarnos caer la greña como decimos allá en el rancho Oye mi Cruz Estábamos platicando de que anoche Se sentía medio feo Sí, un poquito Primero el aire Luego la lluvia El temblor Y ya pues se queda como la zozobra De que algo pase Yo sentía que anoche nos estaban mirando Algo como una energía Sí, nos estaban ahí como que ¿Quiénes son estos? Yo no sentí nada, yo me quedé dormido Pero sí, algunos compañeros No, 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 no ¿No nos sentís nada? Yo siento que la mente no Cuando echandaron o la mente Yo siento que era el miedo O sea porque nos tembló Ya nos pusimos La parte de atrás Yo de todo Oye con razón Yo ya pulmigo No, no, no ¿Qué pasó allí? No, yo no supe ni qué chingados pasó Porque yo me quedé dormido Dice que la puerta de atrás Que la parte de atrás Que le tronaba atrás Que le tronaba atrás La parte de atrás No sé si grabaron ahí Cómo se veían los pinches rayos Y un pinche caballo Andaba comiendo Pasto como si nada Yo dije a la madre Lo que es el animal Es la madre naturaleza No tiene miedo a nada Y uno viene a culado Allá adentro Y si vale No, pues si No, pero todo va bien Ya Yo te digo Yo miré sombras Pero no quise hacer mucho Mucho revuelo Yo siento que prendieron La luz de aquel lado Y no te diste cuenta Y era tu chingados No, 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 no No, no, no Mira, también dicen También dicen que Ahí vieron ovnis Aplancarte Les platicaron que Ahí vieron ovnis Sí, sí Por arriba Ahí estaba ¿Cómo se llama? El arbolote La parota La parota Que arriba Arriba se miraban luces No, pues si ¿Puede ser? Puede ser Pero lo raro No sé si Si hay cenizas Ahí de personas Yo miré Un mausoleo Allí, vale Ahí voy En la En memoria De la familia Y todo eso Yo creo que Son las de todos los dueños De la pica No, pues Si andamos Si estábamos bien cuidados Vale Si en la neta Estábamos bien cuidados Ah, ok Un placer Hay que tenerle más miedo A los viejos Eso sí Eso que ni qué Ah, la vecilla La vieja saló Ah, sí Ah, pues Que andamos Oiga La pasamos chico Sí, pásale Aquí Aquí Adelante Nos faltó la pelota No, cuando usted quiera Hola, don Francisco Un saludo a Rosarte Bellín, Bellín 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 sintió todo Bellín No, pues El temblor El temblor ¿Qué dices tú, cabrón? Fue el que salió corriendo primero ¿Qué? Porque estaba desperto No, no, no Para nada Nada más que siempre Andamos trabajando por ahí Pero está bien Bellín Aquí preguntan ¿A dónde vas? Vamos a ¿Dónde están? A ver ¿Qué quieren ver? Estamos en San Cristóbal Sí, ¿qué quieren ver al gallito? ¡Gallo! A ver Queda la mitad ya nomás Lo único que les quiero decir Antes de que lo vean Nada más queda la mitad del gallo ¿Dónde lo tenían? ¿Dónde lo tenían? Este Estaba Persogado Ahí en el Ah, no hay de qué Pues ahorita Nos vemos Oiga A ver ¿Dónde lo tenían? Tú sabes Tú sabes Un placer Tú sabes Anda bien Te lo vato Mira Gallito Gallito ¿Dónde anda? A ver A ver ¿Qué anda afinando ya? A ver A ver Aquí está el gallito Gallo Gallo Vale 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 Que ¿Dónde te tenían? ¿Dónde? Que te tenían guardado ¿Por qué no salías? Estaba Andaba de ocasiones Sí No, no Pero Estás más flaco Vale La dieta Y el ejercicio Órale Para mantenerse en forma Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí La neta Andaba ya Para el Distrito Federal Creo que Lo tenían por allá En Pino Suárez Uy Uy pues ¿Qué pues Gallito? No 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 Eso Por eso Por eso Es en los chismes Por eso Es en los chismes Y la neta Pero aquí andamos al tiempo Ahí te hablan Mari Flores dice Le mando abrazo fuerte Para mi novio El chulito Dice aquí No sé ¿Tienes por allá Algún Algún Saludito Saludito Órale pues Espérate pues Mari Lo va a hacer Que se divorcen O lo acaban de soltar Otra vez Pero lo tenían amarradito Ya otra vez No, no, no Aquí está Mira Mauricio Rosca Dice Cayo Saludos Saludito Saludito Ahí estamos A la orden Ya está No pues mira Ya estás afinando Ahí Estás tallándole a las cuerdas Vale Estoy revisando Porque Venían en el avión Y no me la quisieron Pasar arriba La mandaron para abajo Y no traía El case duro Entonces Hay que darle una revisada Antes de salir A la escena Imagínate que te lo hubieran Quebrado Vale No No pues Qué Qué lindo ver Otra vez El gallo Dice Mike Ortiz Ahí estamos Saluditos Saluditos Estamos a la orden Pendientes de todo Arre Para la gente Que nada Preguntando En qué no estaba El gallo Pues ahí está Mírelo Ya estamos Aquí andamos Y anda dejando El instrumento Al cien Sale Seguimos acá A ver A ver A ver Aquí Este lo dejé Para el último Porque hay harto material Aquí Con este muchacho Harto material Este muchacho Mira Este muchacho Es el chido De la película A ver A ver Vente Vamos al jueguitos Es que es el niño Del grupo Y es el solterito Y todo Tiene este muchacho Está guapo Y todo Ey Traen los pañales De muchacho Mira 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 Sí 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 Topa Sí Topa Ya está Mi Chuy Y esta nos va a dar Antes Si No No Anda Al cien El muchacho Se ocupa Mucha señal Ahora 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 ¿Quién es el mal pensado Aquí? No Nada 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 Estamos hablando De la verdad Yo señor Yo señor Yo soy el mal pensado Un chocolate con leche Un cafecito con leche La leche no debe faltar hermano Es calcio Es calcio Yo no sé Donde cabrones Saca tanta leche Este amigo Oye Vale Aquí dice Aquí dice La tienda Venden hermano En la tienda Venden Pero si no Traeba dinero Por galones No traeba dinero No, no Aquí dice Que la gente Les ve Asustados Que carguen Agua bendita Dice Todos están Comentando eso Para nada Hay que decirle A Humberto Cuancarte HP Que la bendiga Él en un tiempo Fue Iba ser sacerdote Iba ser sacerdote Por lo que tengo Tengo entendido Al de la batería Al de la batería Nos van a bendecir Con un puro whisky O algo así O sea Que quiere decir Que es borrachito No, yo no dije borrachito Que nos va a bendecir Con algo Ah, ok Ya está No, pues Hay cierta lógica Y hay cierta lógica Y no pasa nada Ah, que Guatemala Guatemala le saluda Guatemala le saluda Saluditos a toda mi gente ¿También le quieres entrar al chisme? No, 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 no Nada de eso Yo nada más estaba diciendo Que de Michoacán Estamos más cerca Aquí de donde estamos Que es Chiapas Aquí de la frontera Guatemala Arriba Guatemala Saluditos A toda mi gente de México A todos los paisanos En la Unión Americana Por allá nos vemos Este fin de semana Que sigue por allá En Oregon Si es Oregon Washington Oregon en Washington El estado Por allá vamos a andar Tierra Cali Ya está Oye, la gente Sigue diciendo aquí Que el gallito es guapo Está guapo Tiene su Tiene su Tiene su Tu sex appeal Ah, caray A ver, a ver Escribe eso Tiene su sex appeal Este, bueno Intuye Rostro Cuerpo Ah, hijo de la Mira, mira, mira Ya vamos Y se cuadra, se cuadra Ya va, ya va Se cuadra, se cuadra Bueno, ya se regresó Como que se le andaba acabando Vale Todo estaba bien Pero aquí empiezan a platicar De otra cosa Que donde anda el pedorro De placarte Dicen Ya Oye, y tu que opinas de eso No, bueno Yo Ese día creo que estabas Este Tenías la cámara conmigo No Y se fue Si, si Tu tuviste la culpa Vale Porque yo me despisté De repente Bolas Que empezaron ahí Los comentarios Pues nosotros ni oímos nada No No, no Ni yo menos Porque pues Pues se le olvidó No Es parte de Es normal Es lo más natural Oye, pero aquí Aquí lo chistoso Es que decía Oye, ¿por qué no vas con la cámara Para adentro Ya donde está Placante Porque se han aventado Unos buenos El problema ahí fue Que Que se oyó Pues Ahí fue el rollo Si no Charlie Pues el baño es para eso El bañito es para eso Y Bueno Pues Que puedo decir Todo A todos nos pasa Ale Pero ahí estamos viejo Ya está Bueno Bueno Seguimos Seguimos adelante Yo opino lo que opine mi compañero Ya está Yo opino lo que opine mi compañero No, o sea no Los chavos Cuando fueron a las visas Sí El consulado El este Pedrito El Peter de la batería Siempre ha sido bien trago para hablar Y le preguntó al consul ¿Y usted cómo se llama? Y le volteaba a su compañero Y dice Juan, me llamo Martín De repente los nervios son canijos O sea le olvida uno hasta lo básico No, sí ¿Cómo se llama? La chacha también ¿A qué se dedica? Salo pues muchachos Luego vamos a estar contando historias Que hemos pasado De Así como estas de susto Sí, sí De ajo De chuscas No, tenemos De borracheras De No sé De Esas casi no hay También Bueno, y de 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 la borrachera Son las casas No hay casas Eso es raro, me Pero para la gente que por ahí no sigue Y que le interesa saber Que a veces De las cosas que hemos pasado De las vivencias De los inicios De todo eso Vamos a estar tratando de pasar Algunas historias chuscas Buenas, malas Tristes De todo De todo habido Aquí en Tierra Cali Así que Ten pendientes por ahí mi gente Ya está Dale Pues ya estamos listos aquí Para que nos lleven a Alcalia Estos y puestos hermanos Seguimos 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 Con la gente A ver Aquí anda Plancarte Anda ocupado Plancarte Anda Plancarte Ahora ¿Qué pasó? Como que el audio Está muy bajito No pues es Esa es la que le bajé Aquí está Y así se va Entonces a lo mejor Suena en el pecho Cuando hablan los muchachos Pues aquí Están entrando Las dos señales Sí Órale No pues aquí andamos mi gente Nada más que Siento que si hay una falla Pero bueno Ya la vamos a arreglar Al rato Este Vamos por las llaves Vente Así Tengo llaves O quieres Checar el audio Sí Bueno ahorita nos vemos Mi gente Aquí andamos en Sin encantar Nada más vamos a checar El audio A ver que onda por ahí Échale vale